¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, hoy nos espera una nueva aventura y es que estamos en los Everglades de la Florida, aquí en Salt Ross Creation Park. Y hoy vamos a montarnos en unos botes bien pero bien chéveres que están aquí atrás, como pueden ver. La verdad que estoy muy emocionada, es mi primera vez montándome en este bote, Sebastián también. Así que ¿están listos chicos? ¡Vamos, vamos! Cuando hablamos de la Florida, muchos pensamos en playa, sol y arena. Pero la realidad es que este hermoso estado tiene mucho más que ofrecer, incluyendo una gran variedad de vida salvaje, la cual se convierte en la oportunidad perfecta para aprender y disfrutar con toda la familia. Esta experiencia ha sido inexplicable. No tengo palabras para describir cómo se siente estar en los Everglades. Los invito a que vengan con su familia, con sus niños. Es, mi mamá, ¿qué siente? ¿Qué siente a mí? ¡Woo! Sawgrass Recreation Park se ha convertido en una de las atracciones más llamativas del sur de la Florida. Sus divertidos botes de aire te llevan a disfrutar de cerca de este exótico parque ubicado en los Everglades. Si quieres una experiencia diferente en tus vacaciones, te invito a que explores los Everglades. Ven y disfruta de momentos inolvidables con tu familia. Algo único que te ofrece la Florida.